Mujeres al poder. Mujeres bellas, guapas, hermosas, sabrosas, ricas, sin importar el cuerpo que tengamos. Chicas, soy todas bienvenidas nuevamente a un vídeo más aquí en Raíces Afromoda. Mi nombre es Yanay, por si eres nueva por aquí, de hecho, si te gusta este vídeo y nuestros contenidos, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bueno, mis hermosas, hoy vamos a hablar sobre las carteras, los bolsos que podrían llevar las mujeres, gorditas, bajitas, para que luzcan bien y con estilo. Nosotras diráis, esta mujer siempre viene cambiada de look. Un día la vemos con el cabello rizado, otro día la vemos con el cabello liso, largo. Chicas, a mí me encanta cambiar de imagen. Soy como los camaleones. Pero bueno, el día de hoy no es para hablar de mí, vamos a hablar de lo que nos interesa. Carteras, bolsos, son accesorios que si los sabemos llevar, influyen mucho en nuestros outfits. Ten en cuenta que según su volumen o su modelo, puede dar ese toque mágico o arruinar nuestro look. Y vosotras seguramente diráis, bueno, yo soy gordita, bajita, a mí me deben de quedar bien los bolsos pequeños. Pues no. Los bolsos tienen que tener un tamaño proporcional a vuestro cuerpo. Si usáis un bolso pequeño, esto le dará más volumen a vuestro cuerpo. Lusirás más grande. En cambio, si tenemos un bolso mediano o un poco grande, no XXL. Un bolso proporcional a vuestro cuerpo, este va a lucir muy bonito con vuestros looks. Debe tener una forma estructurada en línea recta. Y esto es lo que estamos buscando. El bolso cuadrado quita forma. Y como el cuerpo grande, ovalado, redondo, con muchos kilos de más, pues tener un bolso de este tipo de modelo recto, pues quita forma a nuestro cuerpo. En cuanto al tamaño, pues deberíais usar bolsos no XXL. Bolsos grandes, pero en correspondencia proporcional a vuestro cuerpo. Es todo el contrario cuando somos mujeres grandes, mujeres altas. Entonces deberíamos usar bolsos que sean XXL, porque si va en proporción al cuerpo que tenemos. Para las mujeres bajas, gorditas, chicas, mejor que sean medianos, ¿vale? Que os recomiendo que cuando vayáis a hacer compra, busquen un espejo. Si queréis comprar un bolso, un espejo bien amplio, que se puedan ver bien. Se ponen el bolso y pueden mirar exactamente cómo os queda con vuestro cuerpo. El tamaño, chicas, no mediano, un tamaño que corresponda a vuestro cuerpo. El bolso de la correa puede hacerte ver o más llenita o más delca. La cartera no debe llegarte a la parte más prominente de tu cuerpo. Mejor que llegue por arriba de las caderas. Sí, evitaremos que las caderas se vean más grandes y voluminosas. Ahora bien, chicas, si vuestro busto es muy grande, muy voluminoso, el bolso debería de llegar por abajo, por la cintura. De esta forma vamos a dar armonía y compensación a tu cuerpo y estar siempre equilibrado. Los colores, aquellos que queráis, siempre y cuando combinen con vuestros looks. Bueno, mis chicas hermosas, guapas, bellas, ricas, recuerden que todos los cuerpos son bellos. Solo debemos de saber vestirlo bien para que luzca mejor. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este videíto. Gracias por haber estado hasta el final. Nos vemos muy pronto. Que mi Diosito os bendiga siempre. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!